Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para ponerle punto final a este arco que es X-Force Sex and Violence, esto es la parte 3, los dos números anteriores de este arco ya están aquí en el canal y se los dejaré ahí arriba en una anotación para que vayan a verlos si es que todavía no lo han visto, un arte la verdad que a mi me encanta y una historia con mucha acción, y bueno, también sudor si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal sin nada más que decir, terminemos de una vez, con esta historia empezamos en Nueva Orleans, donde nos habíamos quedado en el número anterior, teníamos un auto, este iba avanzando, adentro estaban Dominó y Wolverine, lindo, lindo y sutil, sabes que ella nunca aceptará esto, soy optimista, no, eres un idiota, no te escuché quejarte anoche, estaba ya sabes distraída, también fue antes de que escuchara tu plan, y por plan me refiero a misión suicida, moriría por mucha gente, tú no eres una de ellos, ah por favor, recordaré eso la próxima vez que esté desnuda, ellos estaban siendo observados por The Hunt, como habíamos visto en el último número, The Hunt estaban persiguiendo a estos dos mutantes, Dominó y Wolverine, los mutantes han llegado, debemos movernos rápido, antes de que el gremio descubra, en eso algo corre, algo los interrumpe, una luz, una blanca y muy brillante, ahí regresamos con Dominó y con Wolverine, has estado antes aquí, ¿cierto? Así es, ¿y cómo te fue? Tuve que matar a todos, ya lo creo que tuviste que, ¿sabes? Nuestras posibilidades se están naciendo menores a cada minuto, y no todos andamos como tú, deberías haber pensado en eso antes de un herter gremio robar su dinero, ah, ¿ya mencioné que te odio? Sí, aquí vamos, vemos que ellos estaban caminando por un pasillo, un pasillo lleno de asesinos, todos los estaban apuntando, ahí llegan con la persona que estaban buscando, hola Wolverine, Nina, antes de que digan nada, debería saber que le di una oportunidad a la chica Logan, por respeto a los X-Men, pero ella eligió abusar de mi generosidad, a diferencia de ella, tú eres un hombre sensible, y ahora has venido a intercambiar el dinero por su vida, Wolverine la mira y le responde, no, ¿qué dijiste? Este es el trato, tú nos dejas en paz, y te dejamos vivir, esta mujer se quita la capucha, ¿y el dinero? A la caridad, ¿qué? pregunta Domino, Wolverine le responde, todo el dinero, ese es el trato Bell, ¿qué dices? Bueno, matenlos, y vemos como todos estos asesinos se avalanchan sobre Wolverine y Domino, la pelea había iniciado, Domino dispara, Wolverine saca sus garras, pero estos eran demasiados, todos los estaban atacando al mismo tiempo, Wolverine empieza a acabar con todos los que podían, y Domino también, pero no iban a aguantar por mucho tiempo, en eso, una especie de mucosidad morada, empieza a envolver a Wolverine, aléjate de él, te mataré, Logan, cuidado, en ese momento este villano que habíamos visto en el número anterior, ataca a Wolverine, hora de la venganza, tuviste haberme matado cuando pudiste, Logan, pero en eso, también atrapa en a Domino, unas cadenas se habían enrollado en su cuello, mientras esto pasaba, Wolverine era prácticamente desfigurado por otro lado, ataques uno tras otro, ¿A quién crees que le disparas chica muerta? Las armas no te ayudarán ahora, Domino, había disparado, y la bala había rebotado por toda la habitación, y había impactado con la cabeza de este villano, este, cae sobre el otro y Domino, cae también a otro lado, mierda, algo le había atravesado la pierna, muévete Dom, ya, solo que duele, no tienes, no tienes cara, sanará, tu pierna no, mejor cancela esas clases de baile, odio, odio decir, te lo dije, pero vamos a morir aquí, tú quizás, pero yo estaré, bien, ahí vemos como alguien pone un cuchillo en el cuello de Logan, pues, este es un lío, maldición, vemos que lo que habían hecho esto, eran de Hunt, la mano, habían llegado también al lugar de enfrentarse con el gremio de los asesinos, Domino dice, bueno, quizás esto también sea mi culpa, Wolverine aún con el cuchillo en el cuello le responde, deberías haberte mantenido fuera de esto, Ninjas Hunt, nuestra tregua aún existe por el momento, pero si no sueltan a esos mutantes y sueltan sus armas, morirán con ellos, Domino toma la palabra, sin duda ustedes pueden acabar con todos, pero hay algo pasa, todos los miembros de The Hunt sueltan sus armas, todas caen al piso, Domino le recrimina esto a uno de ellos, ¿en serio? ¿en serio? son los malvados ninjas místicos de The Hunt y se rinden así nada más? Una sabia lección, Wolverine dice, última oportunidad Belladonna, ella le responde, te extrañaré mucho Wolverine, siempre fuiste el mejor en lo que hacías, aún lo soy, ex, te dije que no te metieras en esto, ahí vemos como muchos otros X-Men habían llegado, los refuerzos estaban en el lugar para salvar a Wolverine, y la pelea continúa, nunca debes meter un arma en una pelea de cuchillos, mmm, sabes igual que Wolverine chica, eres exactamente igual, o bueno, no exactamente, vemos como estos X-Men iban acabando con cada uno de estos asesinos, está bien, vas a estar bien, la batalla continuaba, iban cayendo uno por uno, gritos sufrimientos escuchaban en el aire, hola, ¿me recuerdas? Dom, déjalo ir, pero le dijimos a Razor Fizz que lo mataríamos, ¿recuerdas? Se terminó, déjalo ir, todos están ya acabados, pero, pero le prometimos, estás muerto llorón, muerto, ahí vemos como esta formación de los X-Men habían acabado con todos los asesinos de Belladonna, ella, impactada dice, ustedes, no son los X-Men, los X-Men no matan, eso fue lo que yo dije, así están las cosas, ni siquiera conoces a Domino, nunca has oído de ella, y con certeza, no sabes nada sobre ningún dinero, y si alguna vez te veo, incluso pensar su nombre, mueres, ¿entiendes? Ah, ¿quién es dominó? Buena chica, nos vemos luego, en ese momento vemos como los X-Men se van, y Belladonna se queda sola, ahí cambiamos de lugar, estábamos en una casa, estás equivocada, maldición, no, no lo estoy, habría muerto, no estaban preparados para el inminente ataque de The Hand, si no hubiéramos matado a los ninjas, ustedes habrían visto matarse uno al otro, puedo oler ninjas igual de bien que tú, déjale en paz viejo, le has gritado durante dos días, mejor ella que yo, y siguen ustedes dos, todos, cállense, escuchen, en las noticias iban diciendo, y finalmente, hoy un orfanato japonés recibió un regalo que no olvidarán pronto, un donante anónimo dio 200 millones de dólares al grupo, 200, voy a matarla, está afuera, ahí vemos como Wolverine sale, y se encuentra dominó sobre un auto nuevo, feliz cumpleaños, qué demonios es esto, y no es mi maldito cumpleaños, ahora lo es señor enojón, pensé que necesitarías un carro nuevo, y aquel que tenías estalló, a unos huérfanos le faltan como 37 millones, y el carro no va a cambiar eso, bien, de acuerdo, qué tal si tú y yo platicamos esto en un lugar privado, en la cena, o en mi... no cambiaré de opinión, lo que tú digas, ambos se suben al auto, ahí ellos escuchan, ayuda, auxilio, déjenme salir, ¿por qué Razor Feast está en la cajuela? No tengo idea de qué me estás hablando, ahora solo relájate, y mantén los ojos en la carretera, fin. Y sí, este es el final del último número de X-Force Sex and Violence, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó todo este arco? Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, y si quieren más arcos así pequeños, algo extraños, déjenmelos también en los comentarios, alguna recomendación, yo leo todo lo que ponen ahí, sé que no les respondo, pero sí lo leo todo, compréndanme, son demasiados. Y de igual manera no te olvides de darle amor al video, y también ahí abajo están mis redes sociales para que me sigas, me apoyan muchísimo, igual, apoyas al canal suscribiéndote. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!